¡Vamos a morir! ¡Cállate, idiota! ¡No estoy dispuesta a dar mi vida por esto! ¡Chico, silencio! ¡Miren sus ojos! ¡Eres asquerosamente fea! ¿Es peor que un impostor? ¡Nos vemos allá, lindo! ¡Alto! ¡Yo ganaré! ¡No te muevas! ¡En el gimnasio no practico equilibrio! ¡Pero qué tonto! ¡No! ¡Olvídalo! ¡Esto no es broma! ¡Mira el camino! ¡Tengo un plan! ¿De verdad está muerto? ¡Si camino sigilosamente, llegaré a la meta! ¡Apresúrense! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! ¡Pero! ¡Ah! ¿Quién me hizo esto? ¡Ah! ¡Blanco! ¡La muñeca! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Casi nos atrapan! ¿Piensan que pueden ganar? ¡Lo sabotearé otra vez! ¿No estábamos en el fuego del calamar? ¡Están teniendo flashbacks! ¡Aguien, ayúdame! ¡Ey, espera! ¡No te muevas! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Idiota! ¡Esto es la perdición! ¡Rojo! ¡Explica eso! ¿Fuiste tú, Rojo? ¿Un accidente? ¿Así que crees que es gracioso, eh? ¡Veamos si te parece gracioso morir! ¡Lo siento, amigos! ¡Mala jugada, amiga! ¡Les juro que yo no quería! ¡Por favor, hablemos! ¡Es peligroso caminar con cuchillos de esa forma! ¡Mejor bájenlos y hablemos! ¡Oh, cuidado! ¡Acabo de tropezar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lo que faltaba! ¡Se los dije! Son los tres chiflados, ¿eh? Estoy muy cerca. Puedo hacerlo. ¡Maldita asesina! ¡Podríamos haber sobrevivido todos, pero no! Debo recuperar todo el dinero que perdí en trajes de Fortnite. ¡No puedo morir así! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Woohoo! ¿Ah? ¿Por qué me miras como si...? ¡Ah! ¡Ah!